Amor prohibido murmuran por las calles Yo trato de ser Selena, imagínate que Selena trate de ser yo, o sea, bueno, primero Porque somos de distintas sociedades Yo creo que yo no estoy tratando de imitarla ni hacerla, ella tiene su estilo y yo tengo el mío, imagínate que yo Ángela Aguilar se hunde en la polémica Recibe duras críticas por falta de respeto a Selena Amigos, resulta ser que en medio de esta ola de críticas, reviven el polémico video de Ángela Aguilar Y la verdad oculta sobre su opinión de Selena Quintanilla sale a la luz No te imaginas lo que dijo Se filtran detalles que han desatado una tormenta de opiniones La reina del Tex-Mex fue mencionada de una manera que nadie esperaba Y ahora Ángela está bajo presión por su polémico comentario ¿Es esto una falta de respeto o simplemente una mala interpretación? Las redes sociales se indignan ante sus palabras, y la joven cantante deberá asumir las consecuencias que ni ella misma vio venir Muchos creen que Ángela Aguilar ha recibido su karma, y que finalmente ha pagado el precio por querer compararse con una leyenda tan querida Un fuerte mensaje ha sido enviado a la hija de Pepe Aguilar, quien no ha hecho más que aumentar la polémica con su actitud defensiva Duras críticas inundan las redes, y lo que más sorprende es quién ha salido a defenderla ¿Está todo perdido para Ángela, o esto solo es el principio de algo más grande? El impacto ha sido devastador Los usuarios de redes sociales no han dejado pasar ni un solo detalle, acusándola de soberbia y falta de respeto Comentarios como, nunca le llegarás a los talones, y, le urgen clases de humildad y cultura popular Resuenan con fuerza en plataformas como Instagram y X Se filtran nuevas evidencias, y se revela más sobre el verdadero impacto que sus palabras han tenido Y lo peor es que la situación solo se complica para la joven cantante Sin embargo, no todo está perdido para Ángela A pesar de las fuertes críticas, algunos seguidores fieles de la intérprete regional han salido a la luz, defendiendo su postura Afirman que las palabras fueron sacadas de contexto, y que todo esto ha sido una exageración Pero, ¿es realmente así? La controversia sigue creciendo, y no creerás lo que ha dicho para intentar salir del escándalo Hay imágenes y videos en los que Ángela parece emular a Selena, incluyendo vestuarios y poses que muchos consideran un intento por apropiarse del legado de la reina del Tex-Mex El icónico enterizo morado que usó Selena en su último concierto en Houston, se ha convertido en un símbolo de controversia, y Ángela ha sido señalada por usar un atuendo casi idéntico Pero lo más sorprendente no es la ropa, sino lo que Ángela tenía que decir sobre las comparaciones con Selena Imagínate que Selena intente ser yo, afirmó con un aire de confianza que ahora la tiene en el centro de la tormenta ¿Está preparada para las consecuencias? Ángela ha quedado al descubierto, y las duras críticas no cesan Algunos creen que este, es el punto final para su carrera, mientras otros insisten en que es solo un malentendido Pero lo que nadie esperaba, era que una de las personas más cercanas a Selena también se pronunció Y envía un contundente mensaje a Ángela, que ha dejado a todos sin palabras La joven cantante se derrumba ante la presión de las críticas, pero su respuesta podría cambiarlo todo El legado de Selena Quintanilla sigue siendo un tema delicado para millones de seguidores Y cualquier comparación con la reina del Tex-Mex, parece estar destinada a causar controversia Pero este nuevo episodio, resucitado por un viejo video, ha tocado una fibra sensible que no todos esperaban La realidad es que las palabras de Ángela han sido interpretadas como una falta de respeto hacia una leyenda intocable Y ahora su carrera está en riesgo Karma o malentendido, recibió lo que merecía Y ahora todo depende de cómo maneje la situación Para poner una mexicana, hay miles de cantantes mexicanas mucho más importantes que Ángela Aguilar En ese sentido, lo que acabas de decir, o sea, de ver a tu hijo sufriendo, sientes mal Mejor hubieras puesto a caso, a ti te amamos, pero Ángela Aguilar no es grata en México Este, pues por supuesto que le va a llegar lo que digan los demás en las redes Y todo el mundo está validando en las redes, artistas famosos y no famosos Ángela Aguilar quedó en ridículo tras las fuertes declaraciones de Jessica de Alba No te imaginas lo que Ángela Aguilar ha tenido que encarar recientemente Lo que empezó como una carrera prometedora en el mundo de la música, rápidamente se ha visto ensombrecida por escándalos que han puesto en duda su imagen ¿Cómo pasó de ser la, princesa del regional mexicano, a una figura envuelta en controversias? Las redes sociales no han sido amables con ella, y la tildan de, roba maridos, acusándola de arruinar relaciones y traicionar amistades El repudio hacia Ángela Aguilar ha alcanzado niveles que ni ella misma se imaginaba Pero lo que más ha provocado indignación en las redes sociales, es el comentario que hizo la actriz Jessica de Alba Colocando a Ángela a la altura de leyendas como Shakira y Celia Cruz Cuando Jessica de Alba subió la lista de mujeres influyentes, poniendo a Ángela entre ellas, las redes se expresaron su desacuerdo Los usuarios no tardaron en criticar a la joven cantante Posteos como, Ángela Aguilar a la altura de Shakira, que falta de respeto O, se confirma lo que todos pensábamos, aquí hay un error muy serio, tienen desbordadas las plataformas El karma, dicen algunos, ya está comenzando a mostrar su cara, y Ángela lo está viviendo de primera mano Pero, ¿qué llevó a que la hija de Pepe Aguilar, una de las familias más queridas de la música mexicana, se ganara el repudio de todo México? La polémica por su interpretación del himno nacional en una competencia de boxeo no hizo más que avivar las críticas A destiempo y fuera de tono, la interpretación dejó a muchos sorprendidos, y las redes no tardaron en acabarla Las excusas que dio, culpando al sonido y a los monitores, no sirvieron para calmar el enojo del público Quienes ahora la miran con escepticismo Como si eso no fuera suficiente, Ángela se vio envuelta en un escándalo aún mayor cuando se filtraron fotos íntimas de ella con Guzzi Lau Un compositor 15 años mayor que ella Estas imágenes no solo perjudicaron su imagen, sino que también dejaron claro que hay quienes quieren ver caer a la joven estrella ¿Será que realmente es objeto de burla de estas situaciones, o es parte de un patrón más profundo? Luego rompe el silencio ante las críticas, pero su explicación sobre celebrar la victoria de Argentina en el Mundial de Fútbol, no fue bien recibida Su afirmación de que un cuarto de su genética es Argentina solo empeoró la situación, provocando una ola de críticas de aquellos que consideraron su comentario fuera de lugar La reacción del público fue inmediata, y nuevamente, Ángela quedó al descubierto ante la mirada indignada de sus detractores Y no podemos olvidar la polémica por el comentario clasista de su madre en redes sociales Comparar tenis valenciaga con marcas más económicas generó una reacción en cadena, donde usuarios la acusaron de no tener empatía con aquellos que no pueden permitirse esos lujos Una verdad incómoda detrás de su imagen pública, que ha sido cuidadosamente construida, pero ahora se desmorona ante las duras críticas Sin embargo, la presión no termina ahí Incluso una simple foto de ella comiendo una hamburguesa se convirtió en un motivo para criticarla ¿Por qué una mexicana famosa no elige un taco, como la mayoría esperaría? Es evidente que Ángela está bajo constante vigilancia, y cualquier paso en falso puede ser motivo de escarnio público Lo que antes era admiración, ahora se ha convertido en desdén Pero, ¿qué tan merecidas son estas críticas? ¿Realmente Ángela Aguilar ha hecho algo para merecer tanto repudio? Mientras tanto, las redes sociales continúan divididas, con algunos defendiendo su talento, y otros deseando verla caer Ángela Aguilar está en el ojo del huracán, y su imagen podría no ser la misma después de esto Lo que Ángela Aguilar haga ahora definirá su futuro Todo parece indicar que Ángela está viviendo uno de los momentos más críticos de su carrera Ya sea que logre recuperar su reputación o que se derrumbe ante las críticas Lo único seguro es que Ángela Aguilar está en el centro de la tormenta, y todos estamos esperando ver cómo sale de ella Terrible disputa en la fiesta de cumpleaños de Ángela Aguilar Y Cristian Nodal se llevó una tremenda bofetada por Ángela Aguilar Yo no me cayó nada y eso me ha metido en muchos problemas Ángela Aguilar, ella, por medio de sus abogados, dio a conocer que estaría pensando en entablar una demanda Otra vez me estoy metiendo en problemas, pero no me importa Siento que hay mucha gente hipócrita en esto No creerás lo que se descubre Ángela Aguilar le da fuerte cachetada a Nodal por Casú Agarrense señores, porque la verdad detrás de la reciente controversia entre Cristian Nodal y Ángela Aguilar Ha dejado a todos en shock, ya que nuevos mensajes de texto filtrados parecen revelar una triste realidad que pocos se atrevían a imaginar La situación ha escalado hasta un nivel inesperado y, aunque muchos creían que su relación estaba en un punto estable Las apariencias engañan Lo que sucedió en la fiesta de cumpleaños de Ángela Es solo la punta del iceberg de una serie de eventos que han puesto su relación bajo una intensa presión Cristian Nodal, conocido por su naturaleza romántica y su relación mediática con Ángela Se ha visto envuelto en otra polémica, esta vez relacionada con Casú, su pareja anterior Los mensajes de texto filtrados entre Nodal y Casú, revelan que el cantante le dedicó las mismas palabras de cariño que solía decirle a Ángela El resultado, una eufórica reacción de Ángela durante su fiesta de cumpleaños Donde las tensiones aumentaron y culminaron en lo que algunos medios han descrito como una, fuerte cachetada, que dejó a todos boquiabiertos Lo que más ha impactado a los fans es la censura que ha seguido a este incidente Según varias fuentes, Cristian Nodal ha pedido a los medios que no divulguen este altercado Y ha utilizado su influencia para evitar que el tema se haga viral Sin embargo, las redes sociales no han tardado en destapar la verdad Y es que, como suele suceder, cuando las cosas no salen a la luz de manera oficial Son las plataformas de internet las que se encargan de mostrar lo que realmente está ocurriendo El público, por su parte, no ha parado de especular sobre los detalles detrás de esta disputa Mientras algunos justifican la reacción de Ángela Otros creen que esta situación podría haber sido evitada si Cristian Nodal hubiera sido más cuidadoso con sus palabras y acciones Las palabras que Nodal le dedicó a Kazoo, similares a las que antes había dicho a Ángela Fueron la causa que inició el inconveniente que llevaba tiempo gestándose Y aunque muchos esperaban que este cumpleaños fuera un momento especial y emotivo para Ángela Lo que ocurrió fue todo lo contrario, un momento de tensión y desilusión La cachetada de Ángela no fue simplemente una reacción impulsiva Fue el resultado de semanas de rumores, traiciones y una serie de eventos que la llevaron a extralimitarse en medio de la fiesta Durante el festejo, cuando Nodal pronunció las palabras que tanto resonaban en la mente de Ángela No pudo evitar recordar que esas mismas frases las había escuchado antes, pero dirigidas a otra persona, o sea, a Kazoo La traición emocional de Nodal, quien solía ser su compañero fiel, la afectó con una fuerza inesperada Y esa fue la gota que colmó el vaso No te imaginas lo que Ángela descubrió ese día Se filtran audios que confirman esta triste realidad Christian Nodal seguía enviando mensajes a Kazoo, mientras mantenía una relación con Ángela Y aunque muchos defendieron a Nodal en el pasado, esta nueva revelación ha cambiado por completo la percepción del público Ángela, quien hasta el momento había mantenido una imagen impecable y madura frente a la prensa Finalmente decidió tomar cartas en el asunto de una manera que nadie esperaba Después del altercado, y a pesar de los intentos de ocultarlo por parte de Nodal Se ha revelado que este inconveniente ha generado una fractura profunda entre ambos Fuertes críticas han llovido sobre Nodal, no solo por sus acciones, sino también por su intento de silenciar lo que ocurrió Tras la cachetada, Ángela ha mantenido un silencio estratégico Pero todo indica que está tomando decisiones que podrían cambiar el curso de su carrera y su vida personal Recuerden que están en el canal, El Muro de la Fama Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar No duden en suscribirse y dar like a este video Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo ¡Gracias! ¡Gracias!